No ves que esa eres tú, déjate de complejos Maquillate otra vez y guarda tus secretos Libera de una vez tu mente de reflejos No dejarás pasar al tiempo y los lamentos Que vas a empezar a dar tiros con besos Que siempre van a estar los ángulos opuestos Y tienes que pasar con los zapatos puestos